Bueno, la verdad que está siendo muy fructífera que empezamos allá por marzo y la verdad que hicimos dos castings en los que reconectamos ya muchísima gente y llevamos la coral por cerca de 40 miembros, o sea que está haciendo la verdad que muy bien el coro de niños con 40 niños ya. Pretendemos que ese coro de niños no se quede ahí, que solo sea una escolanía, sino pretendemos pues aspirar a ser escuela de música y la verdad es que como podréis verlos el día 4, han estado preparando varias canciones para su estreno, que va a ser con mucha ilusión, con muchas ganas, aparte de compaginar sus estudios, que ya sabemos que son niños y les cuesta bastante compaginar, pero muy bien. Y bueno, y ellos la verdad la respuesta que me dan es muy buena, ya que no solo hacemos preparación vocal, sino que hacemos juegos musicales, entonaciones, ritmos y la verdad es que un poco darles esa base musical para los que no pueden entrar en el conservatorio, pues que estén aquí con nosotros. ¿Y vienen a pasar todo bien o vienen a aprender? ¿A qué vienen a aprender? Un poco de las dos cosas. No olvidemos que sean niños y que los niños aprenden jugando y ellos que tienen que aprender música para que el palo que están aquí, la mejor forma de llegar a ellos es con el juego y con las actividades que se diviertan. ¿Qué tipo de música es para que se diviertan? Pues aquí estamos haciendo de todo. Hacemos juegos con música, ahora mismo acabamos de hacer un juego de sillas con rock and roll, para que un poco conozcan todos los tipos de música. Cantar música clásica, cantar música actual. Dentro del programa que tenemos para el día 4, no solo tenemos obras clásicas como pueden ser el concierto de Geisler o la bella Lola, que es una habanera, sino también tenemos otras actuales como son Hijo de la Luna de Mecano, o sea que para ellos es algo muy variado y que les enriquece. ¿Están preparados ya? Sí, yo los veo muy preparados, alguno que otro que ha llegado a última hora, pero bien, bien, bien. Están muy preparados y vamos a disfrutar mucho el día 4 con ellos. Pues muchas gracias. 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 Gracias.